¿Cómo se ha pasado este fin de semana? Las políticas y las medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, digamos que ha producido una inflación de 360% interanual, una pérdida de 60% más de poder adquisitivo, del aumento de los servicios y la destrucción de las economías regionales como la nuestra, con la apertura de importaciones y la apertura de alimentos también en eso. Entonces eso ha dado el marco de claramente una realidad de costo de vida y de atraso salarial muy importante para trabajadores estatales, ¿no? Y estableciendo también la diferenciación, bueno, también las fuerzas de seguridad o las fuerzas represivas también han tenido un atraso, claramente en función de la licuación de los salarios, ¿no es cierto? Un poco a modo de cronología, bueno, te decía el sector docente de la educación media, digamos, y primaria ha venido en proceso de asamblea, de movilización, por la apertura de mesa salarial, se terminó dando una apertura de dos mesas salariales diferenciadas, que no llegaron a una resolución, se había anunciado hasta lo último una suba de 25%, que bueno, que no se implementó todavía, y bueno, y en el marco de esta situación, ¿no es cierto?, en general, el 17 de mayo, la madrugada del 17 de mayo, se produce esta protesta policial, donde en la madrugada se toma la instalación del comando radioeléctrico de Posadas, como bien decía, y, bueno, y eso le añade, digamos, una característica distinta, digamos, a lo que viene sucediendo en términos de, incluso de repercusiones, porque fíjate vos que los medios nacionales vienen, vinieron a nuestra provincia, de hecho, allá estuvieron tramitiendo en vivo, desde, no lo hacen desde un hospital, sino lo hacen desde justamente esta toma del comando radioeléctrico, ¿no? Y, bueno, en el medio se anunció la creación de este comité de crisis, presidido por Patricia Burrich, co-presidido aquí por la gobernación local, donde, bueno, nos preocupa una suerte también de ensayo, de experimento que se está haciendo aquí, de la gestión de los conflictos, de también, digamos, las expresiones políticas que hay aquí, porque también hay que decir que si bien hay necesidades reales, ¿no?, en todos los sectores públicos, claramente, y las fuerzas de seguridad también dentro de eso, sobre todo lo que es la escala, la escala de los llamados agentes, ¿no?, leemos la escala de base, sería de la policía, que son los que tienen, son la mayoría, digamos, y son los que tienen menores ingresos, también decirte que, bueno, en el día de ayer se dieron presencias de, bueno, de diputados de la UCR, personajes muy, muy cercanos al puertismo, de hecho, uno de los voceros de la protesta policial es muy cercano al puertismo también, particularmente Ramón Amarilla, ¿no? Entonces, bueno, comentar todas estas cosas para agregar complejidad, por ahí, a veces, a una mirada, quizás, de otros lugares, como, a veces, como, bueno, que establece una simplificación de las situaciones, por lo menos, ¿no? Desde nuestra mirada creemos que, bueno, claramente, como decís, hoy recomponer un salario tiene que ver con subas importantes, por lo menos, y para nosotros tendría que rondar en función de un plan de recuperación de salarios, es decir, establecer un plan, un programa, digamos, subas salarial escalonada, donde se vaya recomponiendo la capacidad de compra, ¿no? Nosotros creemos que esa debería ser como la propuesta sobre la mesa para los sectores estatales, ¿no es cierto? Y hay políticas, cuando hay liderazgo político, además de la subas salarial, se encuentra alternativa, por ejemplo, empezar a eximir de cierto impuesto, favorecer devoluciones de IVA o devoluciones sobre compra de tarjetas, o sea, hay muchas alternativas que se pueden ir pensando desde los ministerios de economía locales, como para, justamente, aportar a los trabajadores, ¿no? Entonces, creemos, básicamente, cerrando un poco lo que me preguntabas, que, bueno, que debería haber un plan de recomposición salarial para los trabajadores estatales, ¿no? Totalmente. ¿Cómo está, cómo nos podés definir en unos minutos el pueblo de Misiones? ¿Cómo está atravesando estos cinco meses del gobierno de Javier Milán a nivel nacional? Bueno, este gobierno de Pasalacua también a nivel provincial, ¿cómo, bueno, hay claramente una radiografía a través de este pedido y de esta conflictividad? ¿Verdad? Pero cómo ves el escenario, si se quiere más, a ver, más de plano subjetivo, esta cuestión de que si nos seguimos preguntando desde estos micrófonos y como pueblo hasta cuándo más se puede aguantar, ¿no? Esta situación, esto que nombrabas vos, este plan de importaciones también está en una provincia que es fronteriza, que tiene una ida y vuelta muy grande en ese sentido. ¿Cómo ve al pueblo en este sentido y en este escenario que te acabo de describir? Y claramente golpeado, incluso, digamos, haciendo también la valoración de que, bueno, nuestra provincia, como otras, también ha tenido en su momento un apoyo electoral masivo a lo que fue Millet, ¿no es cierto? Eso es real, pero también nosotros lo que vemos es que también eso fue y sucedió a nivel nacional, incluso por la falta de realmente liderazgos populares, de políticas realmente populares, digamos, que cambian la realidad del pueblo, ¿no es cierto? Justamente. Entonces creo que hay como una suerte también de espera, creo que esta última situación aquí introduce como también una suerte de incertidumbre, ¿no? De cómo se va a resolver, pero básicamente creo que hay una suerte todavía de espera, digamos, de algo mejor, pero no me refiero al gobierno de Milet, sino de otro tipo de alternativa que todavía no existe en la Argentina, digamos, ¿no? Y ante esa falta de alternativa, paradójicamente y hasta dolorosamente, por momentos lo que se termina fortaleciendo es el propio Millet, digamos, ¿no? Cuando no hay algo al frente, digamos, que polarice y que lo enfrente en términos políticos, ¿no? Sí, bueno, que hay conciencia, por ejemplo, hay conciencia con respecto a la educación pública, aquí la marcha universitaria, contarte que fue realmente muy masiva, fue una cuestión histórica, más de 8.000 personas se movilizaron aquí, que es una cuestión histórica, entonces yo podría decirte que hay ciertos nudos de derechos, digamos, sobre los cuales hay conciencia y sobre los cuales hay que construir responsablemente, bueno, dirigencias que estén a la altura de la circunstancia, ¿no? Hablo de la educación pública, hablo de los derechos del trabajo, hablo de, bueno, de la conciencia, digamos, de nuestra soberanía, de nuestro acuífero guaraní, y para cerrar también, que bueno, que hay, como son procesos complejos, incluso los estados, gobiernos provinciales nuestros han tenido, por ejemplo, momentos de autonomía o de crítica con respecto a Millet, otros momentos de alineación, pero bueno, que no puede haber de ninguna manera una alineación con estas propuestas tan destructivas, digamos, lo que nos parece, ¿no? Entonces, hay que también sumergir en reflexión, digamos, también a los poderes, a los gobiernos, más que nada provinciales, ¿no es cierto? Así que bueno, eso, creo que hay expectativas, hay fuerza, hay falta de claridad, me parece, muchas veces, eso es lo que estaría definiendo en este momento. ¡Gracias!